Qué animal feroz Lo encontré Santísimo Cuántos peces Es la trocha, es grande Esta es la que lleva a cruzar Si Si ¿Qué es lo que usted coja eso? Evita, mi amor, ¿sabe? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué cosura! Por aquí vamos, señores. Rumbo a la pesca con un grupo de amigos. ¡Para nada! Por aquí están ellos. Esta gente me invitaron a albonero profesional, eso sí. Dicen ellos que si el pez le pasó por el ajo, hasta la sombra lo engancha. Entonces, ya ustedes saben qué dice ahí, a ver qué aparece el día de hoy. Yo les digo, va a aparecer el huevo. Comiendo un chile de queso. Y nosotros los pegadores siempre vamos positivos, así que quédense ahí. ¿Para dónde es que vamos, Pananao? Pananao. ¡Pananao! Otro lugar de pesca, ¿eh? Así que por aquí va. Tiene que él nos suba. Ahí está Pananao. Y era de sueño. Ok. Mira los movimientos de aquí, mira a mí. Mira como están enciendo ellos, ahí ve. qué hermosura señores ya por aquí andamos presa de monción pananao vamos a ver cómo nos va señor que deseemos suerte déjeme prepararme bueno por aquí ayudando acotejado por aquí ya puse mi sombrilla para sombras así que desean suerte señores mis suscriptores mis queridos amigos todos vamos a darle está todo muy bonito pero lo importante que pique ya por allá tenemos vehículos y ya por aquí está el orejo preparado para tirar ya casi ya casi con el gancho pero está bien camarón aquí arreglado y ya tiene uno con hombro y roja lo más lejos es posible ahí está está bien vamos a esperar señores el calor está insoportable vean esto la quito voy a poner la gorra por ahí tengo tres nalos solo falta esperar para allá arriba están los compañeros preparándose ya para meterse ahí ponía un paese de moza aquí señores esto bonito aquí muy bonito yo diría que esto es fantástico para acampar para amanecer hay mucha parte llana el vehículo entra hasta aquí mismo y hay mucha sombra también para cocinar me gustó estar y uno que venido para ganar a la presa emoción sí pero a esta área no no conocía esta área no una picadita aquí parece buena ay la enganche y es buena la enganche y es buena bueno pero una tilapia que pico de cotorra adiós la primera ay ay espérense bueno miren en donde está agarrada espérense dame un segundo a 7 ah pues está bien wow que cosa más preciosa esa pica de cotorra vean miren eso vean eso la cuarta están viendo eso wow esta ha sido buena de comer uy que rico y allá mi esposa esa para que la cocine con brócoli la primerita miren esto vacillita está seca incluso otra pica ahí entra pica y la enganche también otra grande no pero está bien otra para la fritanga aquí está la otra están saliendo ya señores están saliendo fran para la fritanga ya me clavo aquí enganche una cosita pero está pequeña vamos a liberar quiero que salgan de esas pero grandes porque esta crece bien grande ahí está bueno a la hora de las 12 señores fue que el pez relativamente está picando vamos a ver como va la cocina hoy voy a cocinar en otro yo voy a aprovechar la picada no fui más simbito con tu y triplo si escuchan un sonido raro es que llevo todo al hombro vamos allá miren que belleza miren que área señores que enorme esta presa miren eso es la calle usted llega al agua en el vehículo por allá estoy ubicado aquí quiero aprovechar la picada vamos a ver como va el cuarto de el área de humo por aquí no tenemos humo siempre iba a donde llega aquí tenemos el chef el chef Loreyvi ah con cerca no perdón el nombre suyo Frank el chef Frank ese señor fue quien nos trajo para nosotros estamos aquí estamos aquí tengo algo de tomar Loreyvi tiene que cuidar mucho no es pequeño no es pequeño somos dos excelente ay no más es chulo longaniza salami aquí en dominicano salami 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 bueno yo me voy porque ahora que están picando señores empezando aquí tengo otra que bonita esta panzuita no está de que era andota pero esta bien ella pasa y cayó otra esta buena esta buena también los colegas para allí y para acá que parece un trompo y yo aquí sacando pez Loreyvi yo sé de mí yo sé de que la pez que está tranquila en un lugar miren ese otra más hay enganche también sí es buena también es buena es buena es buena ay mamá mía ay mamá mía ay perro mira 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 ay mamá mía que animal santo dios bendito déjame tranquilizar en el suelo esta buena loca señora déjame despegarla esta buena esta buena loca señora está buena está bien ahí también no están grandes que bien está buena está buena no es tanto los grandotes y los joyas que están miren el panza que joya miren ya está picando sí que es importante wow tiene la cámara tapada esta no es muy grande pero se fue conmigo también así vamos así vamos así vamos la buena pata no pez aquí que es la que uno ha hecho comiendo a caer me ha hecho comiendo a caer para que yo ahora sé me ha hecho comiendo a caer y se me ha hecho comiendo a caer y aquí tú ya y aquí tú ya y aquí tú ya un aguacate por qué se afaita se afaita me libre la cocina Yo voy a ir al campo, voy a pedirle Esa es una vieja No dime una lucha a mí, que usted venía con usted Yo le voy a guardar los agoscates Pide, aquí se están agarrando Está bien, tiene mucha gente Y hasta arriba Viva cito aquí ¿No por qué vende con chila oye? Pues el que viene a comprar los pedazos Esta es la que yo voy a cruzar vamos papá, sigue picando allá están todas las botesitas la presa es bonita aquí aquí hay otra, otra hora después aquí está como se enganchaza sola prácticamente miren señores, yo haciéndole una toma de todo el lateral de aquí, de todo el área se pegó a ver también, está bonita, panzuita quijuya, se va conmigo, que está andando al otro ella también Jesús, qué pájaro, a víctimas ahora señores a ver si no se suelta a ver si no se suelta Jesús santo Dios, qué animal feroz miren qué color tiene ese animal, un poquito más grande que la otra, miren qué color maligno presión psicológico yo te dije a ti que mientras yo tengo nadie adentro déjame desacarle a ver cómo le saco este toda esta difícil ahí está qué briser déjame ver que los muchachos llegaron ya, vamos a ver la pesca de ellos les muestro la mía pero aquí te salieron los muchachones a ver si me trajeron un salmone guau, fue bien es todo de los ojos de ellos bendito Dios, qué belleza esa es la de ustedes no, la de tuya o esa nada más bien rampado miren qué belleza sí, pero mira que bonita déjame mostrarles, allá hay otro también déjame mostrarles cuando lo saque de saco para que lo vea mejor saco de mango esto bien y la de cuál solo es, la tuya oye, tú dijiste que tú la has clavado bien, si la has hallado así es la hay es santísimo, cuántos peces es la trucha, es grande miren qué buenos animales, buenos ejemplares buenas tilapias qué animal, eh mira ese mira qué más guau mira qué más y aquí hay más ahí hay más ahí hay más ahí hay más qué belleza gracias gracias déjame, déjame mostrarles la pesquita mía aquí está mi pesquita pero vean qué bonita miren el tamaño ese miren eso, mi mano hay una mediana, pequeña pero está bien grande está bonita señores, nos vemos suscríbanse denle me gusta compartan los videos hasta la próxima gracias